¡Felicidades! ¿Quién pasa por su casa? Mi abuela, mi familia, mi mamá, mi papá, Nico, Mateo, mi novia, o sea, todos, que es lo que te digo, personas que probablemente están en el día a día de uno y saben lo que uno quiere, lo que uno anhela y lo que uno lucha por esta camiseta, porque yo amo el Deportivo Cali, yo amo mi club y siempre la doy toda por ello y estoy realmente feliz por cumplir este sueño de jugar en Deportivo Cali y clarificar en los ocho. Felicitaciones, Alejo, y a celebrar. Gracias. Ahí está entonces Alejandro Rodríguez Arquero y Realidad de Fútbol Profesional Colombiano, compañeros. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal!